GERALDINA BAZÁN PONE EN SU LUGAR A ERINA BAEVA AL PRESUMIR SUS VACACIONES DESDE MIAMI GERALDINA BAZÁN PONE EN SU LUGAR A ERINA BAEVA AL PRESUMIR VACACIONES DESDE MIAMI A TRAVÉS DE INSTAGRAM GERALDINA BAZÁN REVELÓ A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS DE INSTAGRAM QUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES EN ORLANDO, FLORIDA JUNTO A SUS HIJAS LUEGO DE QUE SU EX ESPOSO GABRIEL SOTO Y SU NOVIA ERINA BAEVA PRESUMIRAN DE SU REENCUENTRO EN LA PLAYA DESPUÉS DE QUE SE DIERA A CONOCER QUE SOTO ESTABA PREOCUPADO POR LA NUEVA RELACIÓN CENTRIMENTAL DE LA MADRE DE SUS HIJAS Y QUE ELA ASEGURAR QUE ES UN TEMA EN QUE GABRIEL NO DEBE ENTROMETERSE AHORA GERALDINA DEMUESTRA QUE MIENTRAS SU EX DESFRUTA DE SU RELACIÓN EN PAREJA ELA ESTÁ AL CUIDADO DE LAS NIÑAS QUE PROCREÓ CON EL ACTOR A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS DE INSTAGRAM BAZAN DIJO LOS SALUDOS DESDE HORLANDO ME DI UNA ESCAPADA JUNTO CON MIS MOSQUETERAS SUS HIJAS YA LO SABE Y BUENO MIENTRAS ELLAS ESTÁN EN CLASE DE LÍNIA YO LES CUENTO QUE ESTAMOS EN UNA CASA QUE CONSEGUÍ DE ESTA MANERA LA ARTISTA MEXICANA DEMOSTRO QUE MÁS ALLÁ DE CUALQUIER ROMANCE SU PRIORIDAD GABRIEL SIEMPRE SERÁN SUS HIJAS PENSE A QUE GABRIEL SIGUIRIÁN